hola que tal amigos de youtube espero que estén muy bien yo soy Oscar y estamos en jobs hoy vamos a mostrarles las novedades de windows 11 ya que oficialmente ya salió entonces una de las novedades que tenemos es los múltiples escritorios que podemos hacer con los múltiples escritorios los podemos organizar podemos organizar los múltiples escritorios para hacer distintas actividades y allí también podremos personalizarlos por ejemplo en el escritorio 1 le podemos cambiar el nombre y vamos a poner trabajo en el escritorio 2 vamos a poner juego y en el escritorio 3 vamos a poner por ejemplo facebook por poner un ejemplo y allí podemos organizarlo según el tipo de tarea que nosotros hagamos en cada escritorio para no para no tener todo desorganizado también podemos aparte de cambiarle el nombre podemos personalizar cada escritorio podemos elegirle un fondo a nuestro escritorio personalizado a cada uno para también distinguirlo los múltiples los múltiples escritorios los sacamos con la tecla de windows tabular o con este logo que está aquí en la parte de abajo otra de las funciones que tenemos en windows 11 e incluso también salió en esa actualización para windows 10 son la de los emojis los podemos sacar con la tecla windows v nos va a salir el portapapeles pero también podemos aquí sacar los emojis emojis los gif los símbolos o emoticones axis o símbolos cuando queramos buscar un símbolo que no encontremos en este teclado allí los tenemos todos y por cierto el portapapeles con windows v podemos encontrar todo lo que hemos copiado y pegado en este portapapeles vuelvo y repito windows v otra de las novedades es la agrupación de pantalla con la agrupación de pantalla podemos utilizar nuestro espacio nuestro espacio del escritorio de la mejor manera ya que windows ahora al tener esta opción cuando nos posamos sobre el área de minimizar o maximizar nos indica cómo queremos nuestro espacio de escritorio por ejemplo en este caso vamos a elegir de esta manera vamos a elegir de esta manera y vamos a elegir de esta otra manera y así podemos organizar nuestro correo electrónico nuestro nuestro escritorio nuestro explorador de archivos y nuestro navegador o lo que queramos usar otra de las opciones es que al momento de conectar y desconectar la pantalla dependiendo de cómo hayamos agrupado nuestro escritorio nuestras pantallas al momento de conectarla la pantalla volverá a agruparse o organizarse como lo habíamos dejado la última vez otra de las novedades que tiene windows es esta me gustó mucho el de teclado donde dice escritura le vamos acá donde dice mostrar sugerencia de teclado físico dependiendo del idioma que tengamos nuestro teclado en mi caso en inglés nos va a hacer sugerencias en inglés si lo tenemos en español nos va a hacer sugerencias en español o también nos puede hacer sugerencias de texto de varios idiomas bueno esto ha sido todo por ahí espero que les haya gustado este vídeo suscriban 6 para ver más contenidos como este y también para ver más novedades acerca de windows 11 abajo le dejaré el link en la descripción para que lo puedan descargar y nos vemos hasta la próxima